me compartieron en twitter una columna publicada en este medio de guadalajara más bien del estado de jalisco el informador punto mx es una columna escrita por enrique tusen que se llama fíjense el título naturalizar el odio en todo el mundo dice la columna ya van a entender de qué trata en todo el mundo los demócratas se unen para denunciar los discursos de odio en méxico la mezquindad se impone si habla de este suceso de frena la verdad es que lo que dice tiene mucho sentido y pues sinceramente el que quiere escuchar que escuche y el que quiera seguir aplaudiendo como foca esto que es muy peligroso que siga aplaudiendo al fin y al cabo el que se va a terminar dando de topes contra la pared va a ser precisamente él empieza con unas comillas citando una frase de pedro ferriz a gilberto lozano te saludo hasta el frente de batalla querido amigo es el saludo de pedro ferriz a gilberto lozano el rostro más visible del frente nacional anti amlo frena el lenguaje felicista no es coincidencia conquistamos el zócalo decía lozano como quien sale de las trincheras para despojar al enemigo de su territorio lozano es un personaje vinculado a empresas regiomontanas y colaboró con los gobiernos de acción nacional durante el foxismo sus ideas por decirles de alguna manera no tienen mucha ciencia familia orden y propiedad privada es muy interesante esto porque si así es esto es lo que él piensa y ya cuando se habla ahí de familia orden y propiedad privada pues está hablando de algo muy distinto a lo que nosotros creemos y choca con lo que fue a ser el oportunista a cherán la democracia le importa poco en entrevista con carlos loret dijo que había que deponer a lópez obrador como sucedió en bolivia lo paradójico es que en sus provocadoras intervenciones en medios de comunicación nunca es confrontado propone golpes de estado y el entrevistador ni se inmuta lozano no sólo es un anti obradorista confeso es ante todo un ultra sus ideas embonan con aquellas que asusa la derecha en todo el mundo eso sí con el aderezo nacional el catolicismo vaya mezcla no estoy en contra de la religión de nadie cada quien puede creer en lo que quieran si quieren rezarle hasta chespirito recenle a mí no me importa pero ya cuando esto lo mezclan con política ahí sí ya no eso ya no checa no estamos en el siglo 19 no estamos en el siglo 19 al igual que sus colegas de frena lozano tacha al feminismo de ideología de género a los programas sociales de comunismo y considera que el gobierno debe recaer en la oligarquía cito palabras de losano que vienen en la columna los que producen y pagan los impuestos de los empresarios no así los sostiene sin sonrojo aunque los de arriba de la pirámide son los que menos pagan y eso todos lo sabemos pero él dice que sí y tras esta serie de postulados dignos del medievo la pregunta obligada es tenemos que tomarnos en serio a este grupúsculo que hoy acampa en el centro de la ciudad de méxico debemos tolerar a quien es intolerante méxico está viviendo un escenario similar a lo que ocurrió en otras naciones latinoamericanas en el periodo que se extendió de 1998 a 2012 el arribo de la izquierda al gobierno supuso una reacción de encono alentada desde el poder político pero también desde los intereses corporativos y de las empresas al igual que en brasil bolivia o ecuador la izquierda fue capaz perdón fue incapaz de unir lula da silva lo logró en su primer periodo como presidente sin embargo la ruptura nacional provocó el ascenso del fascismo encarnado en un militar como ya ir bolsonaro el golpe de estado en bolivia se explica de la misma manera camacho líder de la derecha extrema en bolivia es un imitador de donald trump y sus postulados no va a llegar bueno yo creo que no llegaría ni a una presidencia municipal del municipio más pinchurriento de no sé de nuevo león chinches bravas o pulgas pardas no 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 sería alcalde de ahí porque no la gente no es tan tonta pero estos son los que le allanan el camino a los que sí pueden aprovechar estos estos son los que de manera muy tonta provocan que otros siembren lo que están cosechando estos exactamente y en méxico vaya que que hay quienes se parecerían y les encantaría ser yair bolsonaro continúo lópez obrador ha sido incapaz de tender puentes con la oposición y los grupos inconformes por sus decisiones al contrario el jefe de estado es hoy en día el gran polarizador el polarizador en jefe el resultado es que el país comienza a dividirse en dos mitades que cada vez se alejan más el grado de polarización se mide a través de la distancia ideológica que separa a dos grupos políticos menos de dos años después la política ha fracasado si entendemos la política como ese instrumento al servicio del acuerdo y la aproximación de posturas hoy es disfuncional frena es el resultado de élites y clases medias que se sienten amenazadas por el proyecto de lópez obrador los proyectos extremistas o ultras tienen un objetivo existencial la erradicación del otro la definición misma de antiamlo supone eso no descansar hasta extinguir los derechos políticos del enemigo para los extremistas quien piensa distinto es un objetivo a aniquilar no importa si están a la derecha o en la izquierda no hay puente posible no hay diálogo posible entiendo que para lópez obrador es ideal tener una oposición como frena en el corto plazo es una oposición facilita para él pues es una oposición muy tonta de la que se puede reír de la que se puede burlar de la que puede tener pisada y de la que puede él van a gloriarse no decir miren y esa es la oposición pedorra porque si lo son no continúo es una oposición intransigente trasnochada medieval antidemocrática y anticonstitucional sin embargo el presidente no está midiendo correctamente los fantasmas que está liberando la ultraderecha no es un juego las encuestas lo registran con meridiana claridad claridad en méxico existe base social para un proyecto radical autoritario y de derecha esto es lo peligroso un proyecto que en nombre de salvar a méxico de las garras del socialismo obtenga apoyo popular para dinamitar los avances logrados en igualdad y las libertades conquistadas la encuesta latinobarómetro ha registrado durante muchos años el deterioro de la confianza que los mexicanos depositamos en la democracia en 17 años casi 28 millones de mexicanos dejaron de confiar en la democracia casi 40% de los mexicanos consideramos que da lo mismo un régimen democrático que uno que no lo sea 88% considera que se gobierna para unos pocos ese es el caldo de cultivo ese caldo de cultivo apuntó hacia el obradorismo en 2018 pero si los problemas siguen no podemos descartar que ahora el péndulo apunte hacia posturas autoritarias y ultra conservadoras hay alguien que bueno algunos que llegaron a decir en el vídeo anterior que hice del tonto ese de losano y de frena que que no es la ultraderecha dios mío no saben de lo que están hablando de verdad no tienen idea esto es la ultraderecha y no les des un poquito de poder porque si no ya ven lo que pasa no ya ven a matthio salvini ya vieron a trump no todo esto la oposición democrática a lópez obrador sea partidista o no partidista se equivoca al hacerle el juego a frena por su aversión hacia el presidente esto era lo que yo les decía el otro día o sea el fin no justifica los medios aunque siendo realistas y lo habíamos dicho también aquí nosotros no somos oposición de lópez obrador nosotros no nos los opositores son los que quieren llegar al poder los que quieren estar en un partido los que quieren perpetuar el mismo modelo esa es la oposición nosotros no a nosotros su pinche modelo de política no nos interesa para pronto pero la oposición democrática es decir la partidista o la no partidista dice la columna se equivoca al hacerle el juego a frena por su aversión hacia el presidente en otras latitudes las diferencias políticas naturales en democracia se ponen de lado cuando se trata de denunciar los discursos de odio en frena existe una aversión por los derechos de las mujeres de las y los homosexuales una discriminación abierta y manifiesta contra quien es pobre los planteamientos de este movimiento político son reaccionarios anticonstitucionales y atentan contra los derechos humanos y saldrá aquel que diga pero no es cierto en frena hay gente pobre y hay gente rica no 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 habrá si ustedes quieren de todo pero los que mandan dentro de este movimiento pitero indudablemente no son pobres claro que no y si ustedes los leen en redes sociales se van a dar cuenta que son los que traen en la boca la palabra chacha la palabra pues sí o sea prietos la palabra son así son sumamente racistas bastante racistas y son brutalmente discriminadores de todo no les gustan los pobres a ellos no frena ha gozado de una cobertura inaudita en medios de comunicación al igual que la oposición partidista algunos periodistas y analistas no saben diferenciar que la versión hacia el presidente no debe suponer la normalización del discurso de colectivos que atentan contra los derechos humanos los postulados de la ultraderecha se combaten no se normalizan usted leyó algún editorial condenando gravemente las amenazas de grupos que se quieren poner por encima de la democracia y de poner a un jefe de estado elegido por una mayoría de mexicanos usted leyó alguna columna de aquellos que permanentemente dan clases de democracia condenando el autoritarismo de frena coincido con jorge álvarez maynes este es un diputado no es del movimiento ciudadano me parece sino cuando dice que el chavismo ha sobrevivido en parte por la incapacidad de la oposición para trazar rutas alternativas democráticas y que conquisten a una mayoría mayoría no se puede construir una democracia sin demócratas no se puede construir una democracia con aquellos que anteponen sus intereses partidistas de corto plazo antes que la salud de nuestro precario régimen de libertades frena es una oposición reaccionaria que si pudiera no dudaría en dar un golpe de estado para mí sólo eso debería desencadenar una condena unánima unánime sin embargo hay quien prefiere abrazar sus mezquindades en el oficialismo y en la oposición y mientras tanto que el país se vaya al carajo no nos sorprendamos si en algunos años nuestra precaria democracia se convierte en autoritarismo eso sucede siempre que el odio se naturaliza muy buena columna me gustó mucho la verdad es así y el que no lo quiera ver pues síganle dando fíjense es que son tan asquerosos que ellos odian a la gente pobre esa es la realidad odian a la gente pobre la ven por debajo del hombro y sin embargo ellos dicen que están ahí para que ya no haya más pobreza y para que no haya más corrupción son sumamente corruptos son sumamente mezquinos esos son y utilizan estas banderas para tratar de asustar a la gente con el petate del muerto frena es peligroso es ultra derecha esto está más a la derecha todavía que el pan y todavía más a la derecha que el cómo les digo que el partido que ya desapareció que los socios de lópez obrador que lo llevaron a la presidencia más a la derecha que el pez todavía más y eso ya es decir bastante bastante y